Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero tener un hermoso día porque acá todos los días te traemos diferentes novedades del seguro para que estés informado. Mi nombre es Celina Leonela y además de darte las noticias del mercado asegurador, tanto para productores como aseguradoras, también doy tips, consejos de seguros en aseguradosalida.com y en las redes sociales y además de eso también recibimos las diferentes consultas del asegurado y de terceros. Bueno, ahora vamos a hablar de la equitativa seguro. Primero contarle que es una compañía de más de 70 años que hace una empresa familiar y nacional en la que convive hasta cuatro generaciones de distintas de asegurados, productores, asesores, accionistas, directivos, gerentes, jefes, empleados, tasadores y asesores conformando lo que es la familia o la comunidad, la equitativa. Pero vamos a lo importante también que es hablar sobre los balances anual al 30 del 9 del 2021. En este caso la equitativa de la plata queda en la especialidad en lo que es general, ubicación en el ranking número 56, producto de liderazgo, tener automotores, vida, hogar. Por otro lado también tenés activo más de 3.000 millones de pesos. Por otro lado tenés siniestralidad que es un 43,22% en lo que es ventas más de 537 millones de pesos. Por otro lado tenés los juicios al 6 del 21 que va de 450 en lo que es cantidad. Por otro lado tenés canales que son productores solo, así que para tener muy muy en cuenta este dato PAS. Por otro lado tenés el grupo económico bancario asegurador que es la equitativa de la plata y el grupo de la equitativa en el ranking número 57 se ubica. Por otro lado hablemos de las comisiones. Ahora te cuento que en el periodo anual al 30 del 2021 actualmente opera con 14 riesgos en lo que es riesgo agropecuario y forestal es un 29%, transporte y casco 17%, después tenés incendio un 35%, transporte y mercadería un 25%, vida 17%, técnico tenés 23%, robo riesgos 23%, después tenés motovehículos 19%, lo que es caución 31% y así toda una serie de comisiones que te voy a dejar un costadito para que lo vayas viendo. Actualmente, como decimos, no opera en lo que es TPP, riesgos del trabajo, crédito, accidentes pasajeros, aeronavegación, salud, cepelio y retiro. Pero como siempre hablamos también de balance, hablemos un poco de lo que son las coberturas que te ofrece la equitativa de la plata. En este caso del seguro del hogar, que me parece muy importante para que se le ofrezca al asegurado, ya que muchas veces no tienen en cuenta o no conocen mucho de estas coberturas que son ideales. En este caso cuenta con la cobertura de incendio para edificio y su mobiliario particular, en este caso incluye daños por rayos y o explosión, después tenés robos mobiliario y particular, accidentes personales. Por adicionales cuenta con robo específico de equipo de audio, TV, LCD, LED, videos, DVD, microondas, PC y su periférico de uso cubriéndose con una suma asegurada global con cobertura de todo riesgo en el domicilio. Así que muy bueno, por otro lado tiene coberturas adicionales optativas que es el tema del granizo. Coberturas optativas también tiene robo por objeto específico, portátiles como electrónicos portátiles, cámaras fotográficas, filmadoras, notebook con cobertura de todo riesgo en todo el mundo. En este caso lo que excluye es el hurto. Para tener en cuenta después tenés cristales, rotura de cualquier vidrio, cristal y o espejo colocados en forma vertical, además tener accidentes personales, muerto de invalidez permanente del titular y su cónyuge. Por otro lado tener responsabilidad civil privada, protección ante todo el reclamo por lo que si el asegurado pueda ser civilmente responsable. Incluye suministros de alimentos, billeta de natación y animales domésticos. Lo que sí se excluye son las enfermedades, transmisión de enfermedades. Después tener responsabilidad civil de linderos, daños por agua y jugadores de golf. Y más beneficios sin costo alguno. Tienes daños producidos como consecuencia del huracán, vendaval, ciclón y tornado. Después tenés gasto de limpieza como consecuencia del incendio hasta un 5% de la suma asegurada del edificio asegurado. Después tenés gasto del operaje temporario por inhabitabilidad de la vivienda como consecuencia del incendio hasta el 3% de la suma asegurada del edificio. Después tenés servicio de asistencia domiciliaria a las 24 horas, cerrajería, gas, electricidad y plomería. Y también tenés tarifas diferenciales por casas en barrios privados y country del Gran Buenos Aires. Bueno, espero que te haya gustado la cobertura y los balances del día de hoy de la equitativa. Seguro nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.